Hoy vamos a usar nuestro nuevo molde de piruleta de chocolate. Para eso es muy sencillo, hemos derretido en el microondas chocolate blanco y vamos a ir echando con una cuchara, como es un poco lo que vamos a hacer, a nuestro molde. Echamos y ahora daremos unos golpecitos para que se iguale el chocolate y no se queden pompas. Este es un molde nuevo que nos apetecía mucho hacer porque son balones de fútbol y lo queremos hacer muy muy sencillo. Bueno, pues una vez que acabamos, damos unos golpecitos, como decimos, para que se salga el aire y para que se iguale y ponemos los palitos. Una vez acabado, metemos a la nevera para que se enfríen. Bueno, pues las sacamos de la nevera con cuidado. ¿Veis? Nuestras piruletas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a decorar de manera súper sencilla. ¿Cómo? Con un rotulador negro de tinta comestible. Solo tenemos que ir pintando. Bueno, pues ya están. Si vemos que quedan poco, le damos otra capa. Y hay que esperar que seque. Pues ya está. Podemos y queremos poner un escudito con papel comestible.